hoy traigo la solución a tus problemas quieres coger y cambiar por fin la defensa yo soy un maniático de la defensa y siempre lo que hago es al principio del juego fichar lo mejor posible atrás y de atrás hacia adelante si tú crees que ha llegado ya el momento te voy a recomendar los mejores centrales del juego a esta altura por rango de precios y además por funcionalidad vale ya sea química liga o incluso presupuesto vamos a empezar con varán si quieres dar el salto realmente a conseguir un defensa sólido atrás fuerte y todavía sigue con defensa de 10.000 moneditas como que impen ver la verdad que es el momento de dar el salto a varán y te sigue utilizando que impen verlo cambiar al otro lado que la verdad bastante bueno y además varán es realmente bueno yo creo que lo usado unos 250 partidos me he hecho rango 2 de división de fuchampión división élite y que más no sé es que me tocó incluso no podrá me lo elegir es que me gusta mucho yo no tengo mucho más que decir 78 mil moneditas ha bajado 40 mil moneditas en 10 días vemos por aquí el rango de precio como estáis viendo el día 30 de noviembre estaba a 115 120 es un disparate vale o sea el día 26 de noviembre el día 1 de diciembre todavía estaba a 122 mil moneditas en 15 días bajado muchísimo otro que probé en el food draft y lo utilicé también para ganar moneditas además que me vino de perlas o mori que estaba sobre invertido dentro de la subasta llegó a costar 190 mil moneditas no es el precio real pero a 130 mil moneditas es muy bueno un central inglés de la liga italiana realmente para meterlo junto al desafío de like si existe el sbc es realmente impresionante este jugador muy muy bueno sólido y un ritmo muy alto es muy meta vale con una agilidad de 79 lo recomiendo bastante que no te hiciste el sbc de like y no te gusta mucho la jugabilidad de la liga italiana recomiendo diego carlos yo realmente cuando salió el sbc de pique y su le yo lo recomendé que no te lo hicieras porque iban a salir este tipo de jugadores que más o menos por el rango de precio que te costaba eran igual de buenos o mejores para mi gusto diego carlos mucho más fuerte que pique va muy bien al corte 81 de aceleración 80 de sprint defendiendo es muy bueno y de fuerza pues ya te digo 90 ya llevaba chetado desde fifa 19 no tengo mucho más que decirte además brasileño para hacerte una híbrida por ejemplo con con marquinhos con tiene infinidad de opciones luego está álava ahora mismo actualmente es un central tan bueno e incluso lo puedes tener como centro campista defensivo vale o sea este jugador es muy bueno es el primero que fiche luego recomiendo un tradeo para ganar monedas con él cuando estaba a treinta pocos mil moneditas cuando estaba por aquí vale el 22 de octubre por ahí que estaba 25 mil moneditas subió también una pasada subió a 90 y pico mil monedas y la verdad que como veis el precio no ha bajado y no ha bajado no por nada sino porque el jugador realmente lo vale como estoy viendo es un hooligan totalmente tiene de todo es bueno pasando es bueno tirando es bueno defendiendo es bueno de blando tiene mucha agilidad se nota mucho en el balance las reacciones 92 físicamente es muy bueno y rápido también o sea este central yo lo cambié ya por aburrimiento te lo digo realmente este central lo cambié por aburrimiento porque es muy muy bueno y como recibo otra mejora más flipa como reciba otra mejora más flipa porque está en un medio 88 se pondría con 81 de ritmo con 85 de pase un jugador así es que ahora mismo en el juego no hay vale me refiero no hay salvo que te vaya ya aquí ha militado que te cuesta 580 mil moneditas mira la diferencia de precios tío es una pasada si realmente tienen monedas militado las vale ahora va a recibir una mejora que consta en una mejora de cinco puntos en drible que escapara todo esto de aquí agilidad balance reacciones control del balón con postura que es muy importante la con postura y además uno más en todos los atributos restantes en ritmo disparo pase defensa todo esto le va a subir y la verdad que un central que en vez de bajar está subiendo y es muy muy bueno para mí personalmente y me lo he fichado es mejor este de yellow porque es con el ritmo que tiene yo creo que ahora mismo el central que está más infravalorado en un central que vale mucho más yo creo que está sobre invertido también mucha gente como que no se fía por el tema de que es portugués solamente tiene el ritmo pero si te va los atributos tiene agilidad 84 reacciones 88 defendiendo muy bien un ritmo 85 88 con un sombra pilla mbappé pilla vinicius pilla benzema flabba es un central del copón lo único claro que si te gusta jugar con link verde no vas a tener por ejemplo que tenga química con marquinhos con jaquim y porque no son del parís saint germain y además es portugués pero bueno si tiene una híbrida con el manchester con cristiano para la premier te dan en la química y prácticamente te hacen una híbrida defensa liga francesa al igual que no me acostumbró nunca el nombre y de ahí arriba te hacen un paréntesis y ya empieza a meter la premier o te hacen una parte del ataque con premier una burlada esta defensa además lo están utilizando todos los jugadores profesionales todos los pro player y es una pasada yo lo tengo y no lo vendo yo creo que salvo que me salga un maldini o algún único no este jugador se queda y además es un jugador que no lo voy a cambiar porque encima me ha salido una cosa en un sobre que os voy a subir el vídeo muy prontito creo que mañana es jesucristo vale o sea me ha salido una locura en defensa este año me ha salido locura tenemos también la versión de cunde cunde con álava para mí sería la página la pareja perfecta y solamente costaría 400 mil moneditas si tienen monedas cunde con militao es muy top es muy muy top a mí personalmente me gusta más la versión frío vale esta la versión fuego la versión hielo a mí personalmente me gusta más la versión de hielo esta tarde ha bajado un poquito de precio porque todavía sigue saliendo en sobre mucha gente cree que por salirte en sobre el normal ea te va a dar la versión hielo y por la venta de pánico bajó muchísimo a 230 o algo así pero en dos horas se ha recuperado de precio porque haya dicho que lo que van a hacer es darte el dinero o los sobres de los que de los que te tocaron por un fallo de ellos vale porque dicen que como que sería injusto para el resto de la comunidad que a ti te tocará por un fallo de ello un cunde que vale dos mil monedas y a cambio de eso tuviera un jugador que vale 300 mil monedas cosas del juego vale yo no entro ahí realmente yo creo que es un fallo de ellos deberían arreglarlo de una manera para tener más contenta a la gente pero bueno ya sabéis cómo va este año fifa marquino es una opción que me gusta muchísimo también 40 mil moneditas el if es tan bueno que puede jugar hasta de lateral de hecho en un folder a me tocó y lo puso de lateral y el ritmo miente yo te digo yo que el ritmo miente este jugador es muy bueno en el caso de que no tengan muchas moneditas y quieres empezar con una defensa muy muy top vale ya sabéis que los vídeos van dedicados a gente que está empezando a invertir en defensa todo el mundo empieza siempre a invertir en ataque todo el mundo empieza en centrocampista todo el mundo quiere a messi en neymar a cristiano mbappé pero bueno está al alcance de muy poca gente yo incluido no lo tengo tampoco y sería perfecto esta dupla de marquinhos con kim pembe por 50 mil moneditas vale 52 mil moneditas es una locura este central está roto está roto engaña mucho un medio 83 con esta estadística engaña mucho está chetado es muy meta y además los atributos ocultos del juego lo hacen que sea demasiado bueno o sea es mucho más bueno de lo que aparentan cartas y además ya la habréis sufrido en contra también y por 10 mil moneditas y 43 mil de marquinhos te recomiendo que lo hagáis vale o sea esto es brutal marquinhos kim pembe yo creo que una de las defensas más y lógicas que hay este año en fifa así que nada ya sabéis el próximo vídeo toca de los laterales después los centrocampistas los extremos y los delanteros una serie para la gente que vaya ya echando los jugadores que ya toca estamos a medio de diciembre y toca y hacerte una plantilla competitiva sobre todo para futchampion y eso que merece mucho la recompensa así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao